El Carnaval de Río recuperó el domingo la alegría de vivir con un espectáculo en el zambódromo rebosante de fantasía. Los brasileños estaban este año más impacientes que nunca por celebrar su fiesta favorita tras los dos años de pandemia que afectaron al carnaval. Después de dos años que nos quedamos parados por la pandemia, este año está siendo una gran victoria para nosotros. Unas 70.000 personas se entregaron en cuerpo y alma al vibrante ritmo de la zamba y a la creatividad de las escolas. Muchos también festejaron el fin del mandato del expresidente Jair Bolsonaro, que recortó fondos para la cultura y menospreció el carnaval. El nuevo presidente Luis Inácio Lula da Silva ha prometido volver a dar alas a la cultura. Es una alegría doble, porque volvimos a ser libres, con libertad de expresión y luchando por nuestros derechos para que todos sean iguales, sin diferencia entre razas. Creo que este carnaval va a ser para celebrar también esa conquista de la democracia. Carnaval es felicidad, alegría. Dos escolas desfilan entre domingo y lunes, cada una con varios miles de personas que recorren los 700 metros del zambódromo. Tienen una hora para convencer al jurado que su enredo, el nudo temático que eligen, es el mejor en cuanto a letra, percusión, trajes, carrozas y puesta en escena en general. En esta edición, las escolas exaltaron sobre todo los orígenes africanos del carnaval brasileño y figuras de la zamba. La alcaldía de Río estima que el carnaval atraerá a 5 millones de personas, incluido el callejero, que volvió a celebrarse plenamente en los barrios de la ciudad por primera vez en tres años. Esto supondrá unos 880 millones de dólares, con una ocupación hotelera prevista superior al 95%.